Bien amigos, regresamos con más dibujos. Ahora voy a hacer otro dibujito de otra chica de este nuevo anime que se llama Magical City, sí, o el sitio de las Magical, que es gore, viene siendo gore, algo muy deprimente, el bullying nos están tratando ahí, bueno, para empezar, ya no has visto los demás capítulos, pero dicen que está bueno, y creo que por ahí viene una... una alegoría a Undertale. ¿Por qué Dazón menciona a Undertale? Bueno, porque la flor es de Gira al Sol, el cual es el villano de Undertale, aparece también en este Magical City. ¿Por qué Dazón aparece? ¿O a qué hacen alusión? Bueno, hay un personaje también muy misterioso que es una chica muy extraña, muy feita, así como del nivel Attack Titan, sí, como de los titanes, esos que están pero bien horribles, pero bueno, va, este personaje va a ser en esta hoja de reuso, ahí les va a esta chica, va a hacer nada más el rostro, voy a hacer el rostro y vamos a ver qué tal me sale, mis amigos. Muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos muy bien aquí. Perfecto por ellos. Muy bien amigos, así me quedó este personaje, esta chica. No sé cómo se llama, realmente vi el primer capítulo en mi atractivo. Es un gore. Vamos a ver. Me imagino que ustedes ya se la saben. Ahorita ya voy a poner el nombre y voy a ponérselo aquí. Lo acabo de ver y también acabo de ver a la nueva compañera de Ash en la película. Y está bien acá. Está súper guau. Es la chica creo que más madura y con más personalidad que he visto de Pokémon. Ahorita lo iluminamos y lo ponemos en el otro canal. Muy bien. ¡Tarán, tarán!